Bienvenidos a 100subtítulos.zip. Mi nombre es Angie Turzi. Hoy les voy a recomendar Operación Cannabis. Es una peli que fue producida por Va Como Loco. Tuvo su edición en DVD de la mano de video Flims. Fue proyectada en el Buenos Aires Rojo Sangre. Cuenta la historia de Heidi Cannabis, quien al recuperar su libertad vuelve a buscar a los integrantes de la banda delictiva que conformaba para recuperar la parte de un botín que le correspondía. Es como una especie de Kill Bill Argenta muy lisérgica, muy falopa, muy independiente, muy hecha pulmón y genial. Les vamos a dejar el link para que la vean y nos vemos la próxima.